¡Suscríbete al canal! 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 tendrán los mejores músicos del mundo y por lo tanto para ellos es fundamental competir por tener el mejor chelista, el mejor violinista, entonces hacen audiciones para ver quién toca mejor el chel y se los pelean y cada orquesta quiere tener a los mejores. Y un grupo de académicos le preguntó a los directores de la que estoy, ¿qué te quijas cuando estás evaluando a un músico? Pues solamente en su habilidad con el instrumento, no te pierdas nada más, pues no, ¿qué más va a importar? Lo único que yo quiero es que seas virtuoso con el instrumento, ¿seguro que no te fijas con nada más? No me fijas con nada más. Entonces, si yo con una cortina, de tal manera que cuando el músico está tocando, tú no lo ves en la audición, en el fregueta de trabajo, cuando el músico está tocando, tú no lo ves, tu decisión va a ser la misma que si lo es, pues obviamente que mi decisión va a ser la misma porque solo me fijo en su habilidad del instrumento. Bueno, un grupo de científicos sociales puso esta prueba y organizó un grupo de prueba, un grupo de control, en el grupo de prueba las audiciones fueron ciegas, con una cortina que impedía a los directores de la orquesta ver quién estaba tocando el instrumento. ¿Y qué creen que pasó? Que en las audiciones ciegas se contrató 47% más mujeres. Nuevamente estamos hablando de un mercado súper, súper competitivo, donde la competencia por talento es enorme y aún así los directores de la orquesta tenían sesgos, en este caso sesgos de género, que probablemente haya sido incluso inconsciente que les estaba impidiendo tener el mejor talento porque no estaban contratando a mujeres a pesar de que tenían la habilidad para tocar el instrumento con el que les estaba pidiendo. Entonces, las personas tenemos un montón de sesgos y de prejuicios que nos mandan en contra para tomar decisiones y son situaciones en las cuales un algoritmo bien entrenado puede tener un desempeño muy superior. Otro ejemplo que es muy potente. ¿Qué cosa es más importante que la libertad de un individuo? Casi que nada más. Cuando los jueces evalúan pedidos de libertad condicional, entonces le preguntó a un grupo de jueces en Israel, ¿qué tomas en cuenta para evaluar el pedido? Bueno, tomas en cuenta tres cosas, solamente tres cosas. Lo primero, la gravedad del delito entre el que se le acusa o el que se le acusó o el que se le acusó, lo segundo, el comportamiento del individuo mientras estuvo preso y lo tercero es si representa un peligro para la sociedad. No evalúan ninguna otra cosa, no, solamente evalúan esas cosas. Bueno, también se puso a prueba eso, se documentó el proceso por el que siguen los jueces y resulta que el 65% de los pedidos realizados en la mañana son aprobados. Pero cuando los jueces se están acercando a la hora de almuerzo, los pedidos que revisan justo antes de almuerzo no los aprueban. Estamos hablando de la libertad de una persona. Y el orden de los pedidos de libertad condicional había sido aleatorizado. Eso significa que no hay ningún patrón, no es que los más difíciles estaban cerca de la hora de almuerzo, no había ningún patrón. Estaban cansados, pero realmente como ustedes ahorita, por cierto, tratando de hacer esto más rápido, estaban cansados, con hambre, se sentían ingasibles. Entonces, ¿qué es el que le dio a practicionar? El jalón, ¿no? Realmente, no deberíamos tener, si pudiésemos entrenar un modelo para hacer esto, al que no le importa si está evaluando un pedido a la una de la tarde o a la nueve de la mañana, no nos podría hacer mejor. Ya hay un paper de un economista científico, algo que se llama Sandy Moulinathan, que ha replicado esto con data y un algoritmo es mucho más confiable para decidir sobre los pedidos de libertad condicional que un juez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros utilizamos estos instrumentos científicos para medir las habilidades de las personas a través de una prueba psicométrica online. Multiplataforma, una persona que está buscando empleo puede entrar a nuestra web, con su móvil, siempre y cuando haya sido dirigido antes por un aviso de trabajo, porque siempre estamos en links en avisos de trabajo, hacer nuestra prueba online en 30 en 30 minutos, y inmediatamente nosotros hemos medido sus habilidades duras y sus habilidades largas. Esta data es procesada, también, en tiempo real, por un algoritmo de Machine Learning que ha sido entrenado para saber cuándo una persona con ese tipo de habilidades puede encajar en unos puestos o en otros. Y se genera una predicción que nos permite conectar a la persona inmediatamente con empleos en los cuales puede tener ese. Con empleos en los cuales puede enseñarse, tu suelo de un niño puede ser bueno, nos propone una buena duración, puede seguir desarrollándose. Entonces, eso nos permite cambiar la vida de las personas utilizando este tipo de tecnología, al conectarnos con empleos en los cuales pueden tener alta satisfacción profesional y también mejorar bastante la productividad de las empresas. Porque las empresas se la pasan semanas tratando de reclutar gente sin muchos resultados. Permanentemente, pedimos data de las compañías para ver a las personas que contrataron usando nuestra tecnología quiénes tuvieron éxito y quiénes no. Y con esa data seguimos recalibrando nuestros modelos. Entonces, hemos logrado un proceso de mejora continua en la que nuestros algoritmos están permanentemente aprendiendo de sus errores y sus niveles de precisión están mejorando permanentemente. Hacemos permanentemente carreras de caballos en las cuales ponemos a competir diferentes tipos de modelos. Simplemente por si habéis hablado todavía, esto es previsión, usamos algoritmos de clasificación supervisados y estamos permanentemente tratando de encontrar qué tipo de modelos son los que pueden funcionar mejor. Las dos clasificaciones que utilizamos o las dos clases son alguien que puede tener una probabilidad alta de funcionar en un puesto y una probabilidad baja. Y hacemos cortes optimizados en función del costo para la compañía de tener un empleado en función a él. ¿Qué cosa nos permite esto? No solo poder conectar inmediatamente el puesto con personas, sino también cambiar dramáticamente la forma como se produce algo tan importante en la economía como la búsqueda de empleo o la búsqueda del trabajador por parte de los compañeros. Esto es una foto común, una imagen común de cómo se busca empleo sobre todo en el segmento no calificado, que es donde más activos estamos. Tiene a la gente haciendo cola durante muchísimo tiempo, toda una mañana, con su CV en mano. ¿Qué sentido tiene eso? Todo eso ya está digitalizado por nuestra solución. Luego hay un montón de dinámicas, entrevistas. Esta persona, no tengo ni idea de qué será, pero esta persona tiene los mismos prejuicios, sesgos y limitaciones cognitivas que tengo yo y que tiene cualquiera de ustedes. Es humano. Y en 15 minutos, ella no puede decidir si una persona va a funcionar en el trabajo o no. Es muy poca data. Un humano son 15 minutos de muestra sobre el desempeño de una persona procesado por un modelo cognitivo que está yendo de deficiencias, que es la mente humana. No la mente. La idea es reemplazar de esto. Tengo un video acá, puedes ponerle play. Algo automatizado, simple. Todo empieza cuando un candidato introduce su DNI en nuestra resolución. Nos le pedimos que nos dé algo de información. Y inmediatamente empieza a hacer nuestra prueba psicométrica. Tan pronto termina, la compañía puede ver en tiempo real cuáles son las habilidades de la persona y puede decidir si lo contratan o no. Los verdes son las personas que tienen alta probabilidad de éxito. La idea es que la compañía contrate los verdes. Al candidato se le da feedback. También al candidato se le dice, mira, este empleo que sale no es para ti, pero nos tuvimos identificados que estos otros sí. Entonces te podemos conectar con estos otros. Es una experiencia muy diferente para el candidato que estar todo un día haciendo una cola para que luego no entiende por qué y se queda sin ninguna otra opción. Nosotros inmediatamente lo reconectamos con otras oportunidades. Eso resulta una reducción de 5 veces en el tiempo que toma a una compañía encontrar trabajadores. La reducción de hasta 10 veces en el costo. Y nuestros modelos tienen una precisión de 50% mayor a la precisión que tienen los procesos con los mecanismos convencionales de la selección de recursos humanos. Entonces me dicen que ya está acabando el tiempo. Y para que tengan tiempo de hacer cualquier pregunta, cualquier duda. que se encuentra más de 200 dólares. ¿Qué es la nueva forma de reducción? Sí. La nueva forma de reducción. ¿Qué empezar las utilizan? ¿Qué son los aguajes que hay en un tren? No, te puedo decir perfectamente. Trabajamos con Social, trabajando con Bacobla, trabajando con Totus, con Tambo, con Rima, con varias compañías. Con cualquier tipo de aplicación inteligente que se haga, necesitamos incluir dos requisitos para que nuestra tecnología pueda funcionar, una cantidad de datos, entonces tiene que ser puestos de volumen, muchas veces nos dicen, oye, pues, ¿podemos hacer esto para clientes, para jefes? No, porque no hay suficiente volumen de gente en el puesto y por lo tanto no podemos tener suficiente datos como para asegurarnos que los poderes están bien calibrados. Lo segundo, que la pregunta que le pides al algoritmo que responda, tiene que ser una pregunta más o menos, o sea, que pueda responder y que obedezca a patrones más o menos estructurados. El desempeño de un cajero en un banco, por ejemplo, es relativamente fácil de predecir, pero el desempeño de, no sé, un gerente de analytics es bien difícil porque es un entorno mucho menos estructural, más impredecible. Entonces, si son puestos que generan bastante datos y que tienen, siguen cierta estructura y hay patrones que explican el desempeño del puesto, podemos trabajar con eso. ¿Sabes si en el sector de educación también lo utilizan? No tenemos ningún cliente en el sector de educación, pero sí nos hace mucho tiempo que nos interesa un montón hacer una prueba con maestros, no estamos seguros si el algoritmo puede dar unos resultados, pero es algo que nos interesa un montón probarlo. Sí tenemos clientes del sector de salud y que evalúan a las candidatas a puestos de enfermera y, de repente, utilizando nuestra tecnología. Gracias. Hola, por otra pregunta. Una, si me puedes un poquito ilustrar un poco más respecto a la variedad de roles en industrias, no solamente aplica lo que estamos presentando en el mercado, te has mencionado un par, pero se puede explicar un poquito más. Sí, claro. Y lo otro es, mencionaste que hay 1.5 de mejora respecto a 50% respecto a la producción tradicional. Le pregunto, ¿por cuánto tiempo ha estado midiendo eso y de qué forma mía respecto a la producción tradicional, cuán exitoso es la predicción de lo que nos hacía? Gracias. Podemos trabajar con cualquier puesto que genere un volumen grande de data, o sea, que la empresa debe contratar a muchas personas todos los meses y, por lo tanto, podamos ir registrando la data de bastante gente para poder seguir entrenando los modelos y que el desempeño de la persona siga un control más o menos estructural, es apreciable. Y eso, por lo general, son puestos repetitivos. Entonces, en un banco, manjeros, personal de agencia, en una empresa de retail, personal de tienda, en una fábrica, operadores de planta, en algunos casos hay fuerzas de venta que también siguen patrones muy repetitivos, call centers, todo ese tipo de cosas. Y la otra pregunta, venimos midiendo más o menos hace un año, venimos diferentes indicadores, el que les he mostrado acá es el de precisión. Y nuestra precisión, que es un indicador que nos alinea bastante con los objetivos de las empresas, eso significa que de 100 personas que yo creo que pueden funcionar, cuántas realmente funcionan, ¿no? Y suele estar, suele ser 50% por encima de lo que la compañía tenía con sus métodos convencionales. ¿El tiempo en el cual, digamos, luego de haber sido contratado, se queda y eficientemente se sube la orden? La métrica de éxito que utilizamos es permanencia. Y bueno, la compañía nos dice, yo quiero que se queden, si alguien se queda más de seis meses, ¿por qué es bueno? Porque si no era bueno, o se fue, o lo es seis, ¿no? Entonces, previsiones de 100 personas que te recomiendo, cuánto se cumple con la métrica de permanencia que tú mandabas, cuánto superan los seis meses. Hola, buenas tardes. Y nos vamos a solucionar, los test psicométricos varían bastante por cada sociedad, incluso dentro de la sociedad por cada sector. Entonces, cuando empezaron, ¿cómo podían validar o tener una base disponible para que el anorismo aprenda? Hay diferentes tipos de test psicométricos. Los que nosotros usamos son test que tienen habilidades y la variabilidad, o sea, ahí los tienen dos tipos de variabilidad. La variabilidad del tiempo, una persona toma un test hoy y lo toma tres meses después, lo notamos, son diferentes, son diferentes, y por otro lado, la variedad en grupos, es decir, si un grupo de personas más o menos similares toma el test, los resultados deberían ser más o menos similares, no asumiendo que tienen una distribución similar de habilidades. Los test que usamos en medición de habilidades no tienen tanta variabilidad, no han sido desarrollados por nosotros, son test que han sido desarrollados por la comunidad académica, científica, son todos del código abierto, son utilizados en muchísimas pruebas y clínicas en todo el mundo. De hecho, la versión que nosotros usamos es una versión que utilizamos en Banco Mundial para pedir habilidades laborales en 80 países del mundo, y son muy, muy robustos y buenos asistentes. Hola, comentaste que para reentrenar los algoritmos para recibir feedback, lo iban con las empresas y eran, no sé, algunos de los personales de recursos humanos te daban un feedback. Ahora, esas personas siguen siendo personas y tienen los mismos problemas que comentaste que tienen todas esas personas, entonces, ¿su feedback no está sesgado y con cuál el entrenamiento sigue siendo sesgado y el algoritmo está aprendiendo sesgadamente? No, porque el feedback que recibimos no es que la primera persona nos diga, ah, sí, me gustó, no me gustó. El feedback que recibimos es, ¿quiénes cumplieron con una meta? Esa meta era quedarse, por ejemplo, seis meses en el puesto. Entonces, el feedback es que la empresa nos manda su data, y esa data tiene la siguiente información. Contratamos a 100, de esos 100, 30 se fueron antes de los seis meses, 70 se quedaron. Volvemos a entrenar nuestro modelo para ver, oye, yo predije que estos 30 que se fueron, se iban a quedar, ¿qué cosas tenían de distinto? Entonces, de esa manera, el modelo va aprendiendo con feedback objetivo. Actualmente, los modelos que llevo, los más complejos, son carácter, que 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 son carácter, ¿cómo están trabajando el tema de la transparencia hacia el lado de los candidatos para informarles sobre qué variables incluyeron en la decisión de la inteligencia artificial para decidir que era otro nuevo para el puesto? Porque, no solamente es como que lo derivo hacia ese puesto que sí es bueno, sino tal vez decirle, oye, te falta estabilidad para que alcances el puesto que tú deseas. Esa es una súper buena pregunta. Estamos hoy invirtiendo muchísimo en tratar de desarrollar más interpretabilidad, pero siempre hay un frío entre interpretabilidad y precisión. Nosotros sentimos que agregamos mucho más valor sacrificando interpretabilidad por precisión. Porque finalmente, hoy, los resultados de un proceso de selección para un individuo no son interpretables. Entonces te dicen que no, no te quiere y no te explica por qué. Y nadie le dice si te quieren en otro lado. Entonces nosotros sentimos que agregamos mucho más valor. Si le decimos a un individuo, acá no, pero acá sí, que tratando de explicar por qué. Y efectivamente usamos algunos modelos que son muy sofisticados y muy poco interpretables. Estamos haciendo bastante investigación para tratar de entender, de crear formas alternativas, de interpretar un poco mejor algunos resultados que logramos. Pero es un trabajo pendiente que tenemos todavía. ¿Qué tal? Sí, una pregunta respecto a las variables que utilizan en el algoritmo. De repente una pregunta muy injusta porque todos los que estamos en este mundo enfrentamos el mismo problema. ¿El algoritmo utiliza, aparte de las variables psicométricas, también las demográficas como sexo, edad, distrito? Utilizamos solamente una de las cosas de las que no nos esforzamos. Es que nuestros modelos eliminen cualquier tipo de sexo discriminatorio en el proceso de selección. Entonces les mostré una evidencia de uno de género, ¿no? En el caso de las orquestas. Nosotros no introducimos una variable de género en nuestros modelos, salvo que sintamos que puede ser para dar y generar igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, si vemos que la variable de género está interactuando con otra variable, la variable de género podría interactuarnos con los matemáticos, con la traducción, con cualquier otra variable, y eso va a generar más oportunidades para la cantidad de mujeres, la incluimos. Si no, no. Como el proceso es siendo automático, se explica que, a fin, nosotros privamos el algoritmo, la variable de género no sabe cuál es el género y cada cierto tiempo estamos analizando nuestra data a ver si deberíamos incluirla en una interacción o no. ¿Y las otras variables de edad, distrito? Todas esas sí, porque, por ejemplo, el distrito es súper importante, porque si una empresa está contratando por una tienda en San Juan de Lurigancho y tú vives en el otro extremo de la ciudad, en realidad no quieres, o sea, quieres que te redirijan a un lugar que te quede más cerca. Y legal también, porque lo que hemos descubierto es que hay algunas posiciones en las que simplemente la gente de menor edad o de mayor edad se termina autoseleccionando pruebas, ¿no? Entonces, las pruebas y las pruebas no les gustan y se van. Hola. Buenas tardes. ¿A la derecha? Izquierda, izquierda. Ah, por aquí. Izquierda, buenas tardes. Mi consulta más es que todo si es que ha incluido dentro de este proyecto el tema de edición de habilidad de plantas. Y, por otro lado, si algún momento vamos a dejar de dibujar a la persona baja la lluvia, ¿no? Eso es lo que quiera solucionar. Le pare, dibujar a los vecinos, baja la lluvia. Esa prueba se desarrolló en 1930. Es como si siguiésemos todos en la física de Prea en casa, ¿no? Es una cosa de locos. No tiene ningún valor predictivo Nunca ha sido validada estéticamente Requiere una interpretación absolutamente subjetiva Sí, le dimos habilidades blandas Le dimos habilidades socioemocionales Características de la personalidad Inclusando los instrumentos científicos Que les comenté Solamente utilizamos pruebas que hayan sido publicadas En proyectos académicos Que estén en los top 15 lugares De la Asociación Internacional de Psicología Y de código de orden Aquí, aquí te hago una pregunta Que está la primera relacionada a los interiores Ustedes tienen este algoritmo Que permite de alguna manera filtrar O sea, la cantidad de tomas y odias para un cargo Pero una vez que están en el cargo También es el sistema de valor La capacidad de esta persona Que tiene para relacionar O aportar dentro de la organización Están también considerando Eso es O sea, eso ya está dentro Lo que aprende el modelo Es cuando hay clic entre persona Y puesto Y puesto en esa organización Entonces, ese concepto de clic Está incluyendo un montón de cosas Como mi desempeño en el puesto Como mi desempeño en el contexto de la organización Porque las culturas de las empresas son distintas No es lo mismo ser cajero en Exposión Que ser cajero en el BSTP El modelo está captando Todo ese tipo de cosas Lo que sí no podemos decir Es si el individuo va a progresar Dentro de la compañía o no Porque podría ser No, 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 no Podría ser el excelente cajero Pero hay algunos que podrían Luego ser que esté diciendo O por qué no Eso todavía no lo sabemos Pero también queremos investigar Un poco más Cuán lejos podríamos ya Predecir Si una persona Puede seguir creciendo en un puesto Y en todo caso Qué tipo de habilidades tendría que mejorar Para crecer más dentro de la organización Y bueno, muchas gracias Tengo que caminar Y bueno, gracias a todas las preguntas Gracias Gracias Gracias